El Santo Padre podría no estar seguro durante la visita que hará una prisión en Juárez, según una mujer quien acaba de pedir asilo en los Estados Unidos. Ella dice haber sido víctima de abusos por parte de un líder del narcotráfico, justamente en esa prisión con quien tuvo relaciones íntimas. Pedro Rojas tiene sus declaraciones. Sí, hoy presenté una denuncia. Lo que comenzó con una denuncia de retención involuntaria en la cárcel Cerezo III estatal en Juárez, tiene ahora una relación directa con la próxima visita que el Papa Francisco hará ese centro reclusorio. Y es que la joven madre, Mariana Ibarra, quien ahora ha pedido asilo político en Estados Unidos, asegura que la prisión está controlada por el cartel de Sinaloa. Y según ella, la vida del sumo pontífice podría estar en riesgo. No estoy seguro que es una farsa lo que está certificado por la asociación americana. Y que ahora que va ni el Papa, no creo que del sábado a hoy hayan hecho seguro el penal para que vaya el Papa. De acuerdo a Mariana Ibarra, ella tiene un hijo de cinco meses con Jesús Eduardo Soto Rodríguez, alias Lalo, quien es líder del cartel de Sinaloa en la cárcel del Cerezo III. Y el abuso que cometió con ella ocurrió entre el sábado 7 de febrero y la mañana del lunes 9 de febrero. Me golpeó en los brazos, la cara, me pateó la espalda y el abdomen. ¿Y en este momento qué pensabas tú? ¿Que tu vida se acabó? Sí, pensé que me iba a dejar ahí. Hay muchas mujeres que se han desaparecido ahí. Dije, aquí me va a matar y ya no van a saber nada de mí. Según el abogado, Carlos Spector, el caso de Mariana Ibarra tiene suficientes fundamentos para ser aprobado. Este es el caso clásico del crimen autorizado, donde el crimen organizado no puede existir ni funcionar sin la complicidad del Estado a nivel local, federal y estatal. Mariana Ibarra dice que llegó a este puente internacional junto a su familia el miércoles pasado, cerca a las 10 de la noche, huyendo de lo que asegura eran amenazas de muerte del crimen organizado y de la falta de detención de autoridades mexicanas, que por ahora han calificado su caso como una discusión familiar. Sí, hubo una discusión familiar, pero de ahí fuera no tenemos ningún otro dato. Y en el momento que se nos cuestione por parte de alguna otra autoridad, estamos abiertos a colaborar de manera plena. Por ahora, Mariana Ibarra está en libertad junto a su hijo usando un monitor electrónico. Su madre, Cristina Morán, y hermana Laura Ibarra continúan detenidas por autoridades migratorias. Teníamos mucho miedo porque salimos de la fiscalía y en la fiscalía más que protegernos se reían de nosotros porque ellos ya saben todo lo que nosotros dijimos, todos los actos delictivos y de corrupción. Según el abogado Carlos Spector, la población del asilo político podría prolongarse por más de un año. En El Paso, Texas, Pedro Rojas, Univisión.